Y Pipi, mirame Pipi, a ver la medalla a Pipi y vamos a sacarle fotos, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, así le podes sacar una foto, tené la, tené la, por qué no podes, ay Dios, a ver, dejame, dale. Tiagi, ahí viene el último, Maru, ahí viene el último, saludá, aplaudí, chuli. Ahí viene el último, chula, ay no, haceme una más, haceme una más, chuli.